Se sabe que el volumen de los contenedores de un lubricante está distribuido normalmente con una varianza de 0.03 litros. Si una muestra aleatoria de 10 contenedores tienen los siguientes valores, y aquí se muestran 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3, 9.8. Utiliza un nivel de significancia del 1% para probar que las varianzas son las mismas. No sabemos que el número de datos es 10, la varianza ya me la están dando es 0.03. Aquí es un dato del problema. Me están diciendo un nivel de significancia del 1%. Este 1% ya sabemos que va a estar distribuido aquí y aquí en esta área. Y en esta área. Entonces, quiere decir que aquí yo tengo un 99%. En esta área muy grande yo tengo un 99%. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto debo tener en esta área? ¿Y cuánto debo tener en esta área? Muchos. Exacto. Entonces, esta área valdría para nosotros 0.5%. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. Ok. Entonces, ya sabemos. Luego, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a encontrar la media. Entonces, ya sabemos que es 1 sobre n de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de cada uno de los datos. Entonces, aquí tengo 1 sobre 10 y todos los datos que están aquí originalmente son todos estos datos. Se suman todos ellos y te debe dar 100.6. Lo verificas. Entonces, toda esa suma la tienes que dividir entre el número de datos, que son 10, y nos debe dar 10.06. Bueno, esa sería la media. Ahora, para encontrar la varianza, tenemos que la varianza es igual a 1 sobre n-1 de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de cada uno de los datos. Y hay que restarle la media que encontramos, que es este valor. Y todo esto hay que elevarlo al cuadrado. Así que, entonces, sería 1, sustituyendo datos, sería 1 sobre 10 menos 1, que multiplica. Y otra vez vuelvo a tomar cada uno de los datos que están aquí, que son los originales, que me están dando en el problema. Son los primeros que tú estás viendo aquí. Ajá. Son todos estos. Chécalos, por favor, que no me haya equivocado. Y a cada uno de estos datos le vamos a restar la media, que es 10.06. Y cada uno los vamos a elevar de esa resta, los vamos a elevar al cuadrado. Y lo que obtendamos, lo sumamos. Esa suma, a mí me dio .544. Y lo vamos a dividir entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque sería 10 menos 1, pues me da 9. Haciendo esta división, la varianza me queda así, .06044. Ajá. Si yo deseo encontrar la desviación estándar, pues sabemos que a la varianza simplemente le sacamos raíz cuadrada. Pues estamos despejando este cuadrado. Lo pasamos al segundo miembro de la igualdad como raíz cuadrada. Y entonces esta es la desviación estándar. Me sale este número, .2458.45. Pero como yo lo deseo truncar a la cuarta cifra significativa, veo que este número es mayor o igual que 5. Es igual que 5. Entonces truncamos aquí y sube este a 9. Sería .2459. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno. Después, pues ya sabemos y volvemos a recordar que el nivel de significancia es del 1%. Vamos a utilizar nosotros g cuadrada, que aquí ya lo hicimos. Hacemos la prueba de hipótesis nula, que sería que la varianza es igual a .06044. Que es eso que está aquí. Y acuérdate que aquí tengo una varianza muestral y tengo una poblacional. Entonces quiere decir que yo voy a probar que sean iguales las varianzas. Por eso es la combinación. Entonces la hipótesis nula me dice que la varianza sea esto, lo que calcule. Y que la hipótesis alternativa, que la varianza sea diferente a lo que calculamos. Bueno, utilizamos g cuadrada. Aquí está. Y esa es la fórmula. Sería n menos 1 por la varianza entre la varianza. Entonces, si nosotros hacemos dos datos, n ¿cuánto vale, muchachos? 10 menos 1. Sería 10 menos 1. Lo que multiplica a la varianza. Yo la voy a poner como la desviación de estándar, que sería .2459. 0.2459. Y hay que elevarlo al cuadrado para que sea la varianza. Sobre la varianza que me están dando. Esta varianza es esta. 0.03 exactamente sucede. Sería 0.03. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? No. ¿Me pueden ayudar a hacer eso, por favor? Sin equivocarse. ¿Cuántos? 604.16. 604, no, no, no. 18.14. ¿Cuánto? 18.14. Exacto, 18.14. Muy bien, Fidel. Fidel y algunos que otros también, ¿no? Pues aquí me da un valor de 18.14. Quiere decir entonces que si este valor que nosotros encontramos para g cuadrada está exactamente entre g subíndice 1 menos alfa medios y g subíndice alfa medios, quiere decir entonces que la hipótesis que yo formulé quiere decir que la hipótesis que yo formulé quiere decir que es correcta. Es decir, que las varianzas son las mismas. ¿Sí se entiende? Ok. Si vamos a encontrar entonces estos valores de g subíndice 1 menos alfa medios y g subíndice alfa medios. Entonces, este valor, si está entre estos dos valores que vamos a calcular, quiere decir que es correcto. Las varianzas son iguales. Entonces, aquí, pues ya tengo aquí para g subíndice 1 menos alfa medios, tenemos que es alfa es igual a 99% más 0.5% que esto me da, 99.5%. Recorriendo el punto decimal sería 0.995. Y para nu, pues ya sabemos que es 10 menos 1. Y 10 menos 1, pues es 9. Así que entonces vamos a buscar este valor en tablas de g cuadrada. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Cuánto les da, por favor? Háganse que yo lo busque en las tablas. 1.735. ¿Cuánto? 1.735. Ajá. 1.700, ¿qué? 35. 35, perfecto. A ver, vamos a buscarlo, ahora lo voy a hacer yo. Tenemos punto 995. Aquí está. Entonces, punto 995 para alfa. ¿Y nu cuánto vale? 9. Aquí está. Sería 1.735, efectivamente. Entonces, alfa es punto 995 y nu es 9. 1.735. Entonces, aquí le vamos a poner que sería 1.735 buscado en tablas. Entonces, aquí sería un valor de 1.735. Este valor que está aquí. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacerlo para g subíndice alfa medios. Entonces, tenemos que es punto 5. Lo recorremos dos lugares a la izquierda para quitar el porcentaje. Sería 0.005. Y nu ya sabemos que vale 9. Es 10 menos 1. Sería 10 menos 1. Entonces, esto es 9. Lo buscamos en tablas. ¿Cuánto te da, por favor? 23.589. ¿Punto 500 qué? ¿Se atarla ya? 89. A ver. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? Aquí está. Punto 005. Este es alfa. ¿Vale? ¿Y nu cuánto vale? Aquí está. Nu vale 9. La intersección sería 23.589. ¿Vamos bien? Sí. Ok. 23.589. 23.589. Aquí está. Entonces, aquí sería un valor de 23.589. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué valor habíamos dicho que tenía que estar entre estos dos valores? 18.14. Exacto. ¿Y 18.14 está entre estos dos valores? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es la hipótesis nula? La hipótesis nula. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. ¿Quiere decir que las varianzas cómo son? Igual. Igual. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros lo que hacemos, quiere decir que esto se acepta. Entonces, decimos que H0, a manera de conclusión, vamos a poner entonces, vamos a poner, por lo tanto, H0 se acepta. Queriendo decir que las varianzas, las son iguales. ¿Vale? ¿Sí se entienden mucho, Charles? Sí. ¿Quieres dar alguna duda a sus cosas? No. 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 No.